con la participación de los voceros de las VCH, CLP, consejos comunales, dirigencia local del PSV, y autoridades municipales, se dio inicio a la campaña informativa sobre la activación de la Asamblea Nacional Constituyente en el municipio Bolivariano General Pedro María Freites. Esta actividad realizada en el Teatro Alfredo Zabel de Cantaura fue encabezada por el alcalde Daniel Aro Méndez. Bueno, hoy nos encontramos más de 600 personas que vinieron, bajaron las líneas de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, a donde ya dimos los primeros pasos de la orientación que la constituyente, que es lo que se está realizando en el municipio de Freites y en todo el Estado. Los 21 directores regionales están desplegados. Estas jornadas informativas que dan impulso al proceso constituyente se estarán llevando a cabo en las parroquias Hugo Chávez, Santa Rosa, Urica y Libertador. Hoy nos hemos concentrado en función de analizar, reflexionar y difundir en torno a las líneas y los objetivos fundamentales del Congreso de la Patria, de la constituyente de la patria. Hemos hablado de la importancia para la conquista de la paz. Esta es una constituyente por la paz, es una constituyente que busca la participación de todos aquellos, de todo el pueblo que cree en la paz para aislar a los violentos. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro y del directivo del PSUV Diosdado Cabello, se celebran estas iniciativas que sirven para estimular la participación ciudadana y consolidar así la organización del poder popular. En Freites construimos patria en revolución. ¡Gracias!